Cereste 47 grados 53 minutos 36 segundos Entre, dime un número 8 Pues esto era Divido 47 entre 8 Me sobran 7 Bueno, pues esto va resultado ¿Vale? 7 grados va resultado Y estos grados que me sobran Que no lo puedo dividir entre 8 Porque es más higo que 8 Lo multiplico por 60 Y le sumo los minutos ¿Cómo? Ahora este Lo divido entre 8 Los minutos lo divido entre 8 4 por 8 es 32 3 33 3 y me sobra 1 Y este minuto Esto va resultado 44 minutos 44 minutos Y los minutos que me sobran Adiós Lo he hecho al revés Estamos de nuevo